Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. ALF es una serie de televisión que se emitió de 1986 a 1990. El programa tuvo 112 episodios, pero fue tan famoso que tuvo una película y una serie animada. La historia cuenta la vida de un extraterrestre apodado ALF, el cual llega a la Tierra y empieza a vivir con una familia apellidada Tanner, y a partir de ahí comienzan a vivir muchas aventuras, ya que nadie debe de saber la existencia de ALF. Pero aunque la serie llegó a ser de culto, tuvo datos escondidos, desde tragedias hasta cosas realmente terribles. Es por eso que estos son 9 secretos oscuros, locos y extraños que no sabías de ALF. Número 1 La verdad del por qué ALF estaba en la Tierra Todos sabemos que ALF llegó a la Tierra, pero ¿por qué llegó? Bueno, huyendo a su planeta Melmac, que estaba a punto de estallar. Esto por la sobrecarga, ya que todos los habitantes de Melmac enchufaron la secadora de pelo al mismo tiempo. Y así fue que ALF viajó solo y perdido por el espacio durante un año, hasta que un día, siguió una señal de radio proveniente del planeta Tierra. Y de esta manera, se estrelló en el techo de la cochera de los Tanner, una familia a quien lo adoptaría y se convertirían en sus amigos. Número 2 El verdadero ALF Para grabar el personaje de ALF, el programa tenía a unos titiriteros cuando mostraban solo medio cuerpo del extraterrestre. Pero cuando era necesario que saliera completo, tenían un disfraz para una persona pequeña. Para este trabajo, se contrató un actor que padecía enanismo, llamado Misho, el cual solo medía 83 centímetros. Pero casi no lo ocupaban, ya que era un verdadero infierno para el actor llevar el traje. Y es que por dentro, se sufrían terribles temperaturas, ya que el traje estaba mal hecho, sumado a las luces calientes del set. Es por eso que aunque todos amábamos ver caminar a ALF, sin darnos cuenta, el actor que estaba dentro del traje, sufría. Misho murió en 2016, a la edad de 76 años. 3. En la realidad, la familia odiaba a ALF Muchos actores del programa, sobre todo Max Gray, quien interpretaba a Willie Tanner, odiaba a ALF, ya que nunca estuvo de acuerdo que los mejores diálogos los tuviera un personaje que simplemente era una marioneta. Esto llegó a tal nivel que la última noche de grabación, Max salió del estudio, fue a su vestidor, tomó sus cosas y desapareció. Sí, no hubo una despedida. 4. Grabar el show era una pesadilla N. Shiden, quien interpretaba a Kate Tanner, declaró en una entrevista, No había diversión en el estudio, era técnicamente una pesadilla. El proceso de grabación era lento y tedioso. Y es que un show de 30 minutos le tomaba de 20 a 25 horas para grabarse. Además, ella agregó, Es asombroso que en la pantalla el show fuera realmente maravilloso. Tal vez por eso el público nunca imaginó el desastre que era grabarlo. 5. En la historia, ALF sufría mucho Aunque la serie de ALF era divertida, su trasfondo no lo era. Y es que el personaje de ALF, por su pasado, sufría. El cambio de cultura de la suya a la humana siempre lo hacía sentir mal. Tenía culpa de sobrevivir. Todo el tiempo estaba aburrido. Por dentro sentía desesperanza y mucha soledad. Además, por si fuera poco, todo el tiempo tenía hambre, ya que él tenía 8 estómagos. Y es por eso que quería comerse al gato. Y es que imagínate que un día tienes que irte de la Tierra. Tú solo. Ya que ésta desaparece. Y entonces llegas a otro planeta. Y por tu seguridad, no puedes salir de una casa. Sí, la familia de la casa te trata bien. Pero tú estás encerrado ahí. Solo. Sí. Y con una terrible hambre, realmente sería algo horrible. 6. La serie fue la maldición de los actores El programa de ALF fue tan famoso que después de terminarse, los actores intentaron tener otros papeles. Y participar en otros proyectos. Pero nadie los quería contratar. Porque el público los había encasillado en sus personajes. Por eso algunos más rápido o más lento. Pero al final, todos dejaron la actuación. Número 7. Muchos padres querían que sacaran del aire a la serie. En muchos países del mundo, varios padres de familia pidieron a las autoridades que se cancelara el programa. Y que se dejara de transmitir. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos, el personaje de ALF representaba un fugitivo. El cual se escondía de las autoridades y abusaba de la compasión de una buena familia. Otros padres, en cambio, decían que ALF tenía mensajes satánicos. Aún así, todas las autoridades decidieron no prohibir la serie. Número 8. El final de ALF. Ni los actores ni la cadena televisiva querían continuar con el proyecto. En cambio, los creadores, escritores y productores de la serie sí querían una quinta temporada. Es por eso que los guionistas crearon un último capítulo muy extraño para la cuarta temporada. En el ALF está a punto de ser rescatado por unos supervivientes de su planeta. Pero en lugar de eso, es capturado por el gobierno. El cual lo iba a matar y abrir su cadáver. Para los guionistas, este capítulo obligaría a crear una quinta temporada. Donde ALF fuera rescatado. Pero los directivos del canal decidieron cancelar la serie. Es por eso que el verdadero final de ALF fue muy perturbador. Fue tal las molestias de los fans que exigieron otro final. Por eso se creó la película Proyecto ALF. En los cuales unos agentes del gobierno le ayudan a escapar de un inminente exterminio. Esta película no tuvo éxito y fue muy criticada. Porque rompía la historia original. Número 9 Lo más trágico de ALF El famoso actor Max Greit. El cual era la cabeza de la familia Tanner. Tuvo un final muy perturbador. Él estuvo casado durante 36 años. Y tuvo dos hijos. Pero tenía una vida de vicios. Fue así que en el 2000. Y en el 2003 fue arrestado por la policía por conducir borracho. Pero todo explotaría en el año 2012. Ya que se filtraron imágenes donde se le veía consumiendo drogas. En una habitación con dos hombres. Mientras se besaban. Y supuestamente. Realizaban un filme de contenido pornográfico gay. La conducta del actor se dijo. Fue el resultado de una pérdida total de control sobre su vida. Después de que su mujer lo echara a la calle. Este bochornoso hecho. Sería desmentido un poco más tarde por el actor. Pero el material filtrado era contundente. Además. Uno de los supuestos protagonistas del video. Dio detalles de los hechos. Después del escándalo. La carrera de Greit desapareció por completo. En el año 2015. Se publicaron unas fotos de Greit. Mientras sacaba la basura de su casa. Donde se le veía muy viejo y cansado. Su esposa moriría en 2017 de cáncer de mama. Y él moriría en junio del 2019. A Greit. Le habían diagnosticado un linfoma en 1995. Con el cual luchó toda su vida. Y por lo cual se dice. Sufrió muchísimo. Sí. La vida del señor Tanner era feliz. La vida de Max no lo era. Ahora tú ya conoces. Estos nueve secretos oscuros. Locos y extraños. De Alf. Te pido una disculpa si esto arruinó tu infancia. Antes de irme. Te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Aún así. Si te gusta el horror. Archivos Miedo. Es para ti. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.